Hola, bienvenidos a una nueva crítica de Flamenco Rosado Films Hoy día de domingo, con un frío tremendo Hemos ido a ver Malasaña 32 Y pues sin haber hablado entre nosotros vamos a decir nuestras primeras impresiones Como siempre Y bueno, pues comienzo desde el minuto 1 Sabes que vas a ver una primera de terror Porque desde el minuto 1 ya te está dando sobresaltos Sí La historia en general a mí no me ha parecido nada original De hecho yo creo que esa película yo ya la he visto De hecho eso lo he dicho De estas de Netflix que he visto así de como tú dices Sábado por la tarde, la paro, voy a la seo, me hago la cena y tal Esa peli yo la he visto con el mismo final Y con lo cual pues a mí no me ha impactado la película Con esto no quiero decir que la película esté mal Porque es una película de terror que reúne todas las condiciones Y todos los alicientes del terror Te va a dar sustos, tiene un niño, en fin, una familia, una casa en la que ocurren cosas Todas las pelis de terror es como tienen los niños de por medio siempre Y además, venga, di tu alquil Ah, vale No, es que os voy a decir algo más Sí, no, a ver Yo realmente, claro, yo no estoy seguro Pero yo pensaba que iba a ver una película de un hecho, basada en un hecho real Ah, eso voy a decir Había pasado con Verónica que era un informe policial que no supieron qué decir Y lo catalogaron como fenómeno paranormal Uno de estos informes policiales que se dijeron Y yo pensaba que era eso Al ver la película Yo me pongo casi en el 90% de que eso no ha ocurrido Porque me resultaba que no Que es una ficción Sí Venga, pero aquí Tallo ahora saca Sí, ahora saco de dudas Porque precisamente yo también tenía entendido Bueno, a ver, a mí las pelis de miedo pues me gustan Yo reconozco que las pelis de casas encantadas y cosas de esas Me gusta verlas Y es una peli pues eso Para verla de domingo por la tarde o sábado por la tarde La paro, voy al baño, me hago unas palomitas Depende de la hora que sea me pongo un vino Bueno, pues esas cosas Y yo las veo así A mí, bueno, no es una historia que me haya sorprendido Porque es eso, es como típica Es como si vas a ver ¿Cómo se llama la película esta? Amityville y todas esas cosas Terror en Amityville Familia guay que llega a la cena Bueno, esta familia no es guay, ¿ves? Bueno, no es guay Es una familia que tiene algún problemilla Hay un poquito de reflejo de la época Porque es en el 76 76, en plena 76, en plena transición En plena transición, sí Y realmente, claro, la gente que se va del pueblo Y se va a Madrid a buscarse un... No, pero guay creo decir... Para buscarse un mundo mejor Claro, guay en ese sentido Y huir de los rumores y de la mala vida del pueblo Efectivamente Entonces, bueno, pues eso La típica niña, la típica familia La cual el niño empieza a ver cosas Bien, con respecto Bueno, a mí, pues, a ver No me ha sorprendido Pero está bien Y me gusta que en España se haga ese tipo de cine Que está muy bien hecha, ojo, ¿eh? Sí, tengo que decir Esa ha sido una cosa que te doy la razón Tengo que decir que este cine español de terror Que se está haciendo últimamente Se asemeja mucho al cine japonés de terror Sí, sí O sea, porque está hecho con ese... Con el grito Efectivamente Y tiene el rollo ese Y yo, para mí, desde luego Me gusta más el cine español de terror Que el americano Porque me convence más Sí, es como lo más real Igual es más cercano, sí Sí Bueno, con respecto Yo también pensaba que esto estaba basado en una historia real Y como tal, la historia no Lo que sí he leído Es que para hacer el guión Para crear la historia El guionista, el director Bueno, pues todo su equipo Se entrevistaron a gente Que vivía en Malasaña En esa parte Y sí de que aseguran Que en portales colindantes En edificios A veces que son muy antiguos Sí que han recogido testimonios De gente que ha tenido hechos paranormales O que ha oído ruidos O algo de eso La historia como tal no es real Pero sí que está sacada un poco De entrevistas a gente que ha vivido ahí Y que sí ha tenido algún tipo de experiencia Paranormal Dicho esto Es lo que dice Alberto Desde el minuto uno Ya te está dando Ya te está dando sustos Y te da algunos sustos Sí, sí, sí Invierno En la caza Monteperdido En la caza Monteperdido Que el escritor es murciano Si no me equivoco Del libro Y la hija mayor Sale también en otra serie De la primera Que es la del colegio de señoritas Esta en Sevilla Que es la de Macarena García Que no me acuerdo Casi de secundaria en pelis Pero sí que es gente Oye que también Bueno y el vendedor El vendedor de De la casa No lo tengo ubicado Sí, bueno Ha participado en películas de alas de la iglesia Pero está bien Porque En las brujas de Cerroga Murdi De hecho Esta mañana Mientras desayunaba Leía una entrevista Que le hicieron a No me acuerdo como se llama ella Pero Alberto Eso lo sabe Era la chica que hacía de valle En la serie de Antena 3 Sí, sí ¿Compañeros? Sí, sí Pues no recordaremos tampoco el nombre Pero vamos Sí, sí Claro Y entonces Decía Esa chica no envejece No O envejece muy bien Y entonces decía Que en España había como más actores Que no los conocidos De siempre Que siempre salen los mismos Y entonces a mí me gusta ver pelis Donde no se ha caído Eva Santolaria Eva Santolaria Bueno es que he leído dos entrevistas juntas Y una era de Eva Santolaria Y la otra no me acuerdo Y una de ellas lo dijo Los premios feroz Vale La Leticia Dolera No No, la Leticia Dolera Hablaba del feminismo No, esa no Vale Bueno, pero el caso es que es eso Que da gusto ver películas Donde no salen los mismos actores de siempre Dicho esto Te recomendamos El Malasaña 32 Sí Pues sí, claro Tienes que verla Por supuesto en el cine Apoyando el cine patrio El cine de terror Que se está haciendo muy bien Y está muy bien hecho Y aunque no sea mi género favorito Salvo alguna excepción Que es brillante Pues esta película Pues Había recordado a veces Un poco a Frágiles Que me encanta esa película Salva guardando las distancias Sí, a mí a Frágiles no Yo creo que La Umbel Aguero y Paco Plaza Están en En el otro top Sí, sí, por supuesto Pero me recordaba A intentar ser un poquito Ese rollo Sobre todo en la estética del muñeco Y ya tú sabes por qué es Pues nada Hasta aquí nuestra crítica Os recordamos que somos Flamenco Rosado Films Un canal donde además De hacer este tipo de críticas También creamos nuestro propio contenido De ficción En base a nuestros medios Y a nuestras ganas Por favor regálanos un like Que nos hace muy felices Suscríbete Si no lo has hecho ya Suscríbete Que nos va a hacer aún más felices Y déjanos tu comentario Si has visto la película Que te parece el nuevo cine de terror español Y nada Todas vuestras opiniones nos interesan Efectivamente Así que nos vemos Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final Y nos vemos en el próximo vídeo Crítica o quien sabe Chao Chao Chao